No, o sea a mi lo que me prendió es, o quedas como un caballero o quedas como un manipulable, me quiere dar Le hubieras dicho, si me dejo influenciar por lo que me dices, quedaría como un manipulable ¿Qué onda amigos de Youtube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues así como lo acaban de escuchar Arturo Carmona, después de su enfrentamiento con Diego Quedó muy muy molesto, ya que la finalidad de Diego era decirle que quedara como un caballero y salvara a una dama Que porque salvaría a José después de ya dos veces que lo ha salvado, con esta sería la tercera Y no le parece justo a Diego, decidió enfrentarlo y le dijo que o quedaba como un caballero salvando a una dama O como un manipulable salvando a José Y pues Arturo comenta que eso es lo que más le dolió y que pues simplemente si se sintió molesto Y le dijo que ya no lo podía escuchar más porque podría ser contraproducente Y es que si detectan que Arturo está hablando de la salvación y da una señal de a quien puede salvar Esta salvación quedaría anulada Entonces por eso fue que mejor decidió retirarse y ya no hablar más con Diego Pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas acerca de esto justamente que sucedió Sin más no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!